Estamos en Europa. Somos el pueblo vasco de Europa. El pueblo vasco de Europa. Europa es plural, Europa es diversa, formada por 280 regiones, de las que 75 somos naciones autónomas con competencia legislativa y por el momento, insisto, por el momento, 7 expresamos una voluntad democrática mayoritaria diferenciada al Estado. Nuestra estrategia es impulsar esta Europa plural, ganar participación y ganar representación. Este es nuestro marco de futuro. Euskadi, nación en Europa. Ahora, el reto es renovar nuestro estatus de autogobierno, crecer como pueblo en el mundo. Pero, primero, lo primero. Conseguir que se cumpla el Estatuto de Guernica en su integridad. Es la asignatura pendiente del gobierno español. Una deuda que exigimos se cumpla. Gracias. 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 Gracias.